La semana pasada en el tiempo de salud bucal que compartimos con Vitis, esa marca especializada en productos para la salud dental, hablamos sobre la famosa, era la molécula del CPC, ¿verdad? CPC, quédense con esto. Venimos insistiendo en que esta molécula del CPC cuenta con múltiples beneficios para nuestra salud y por eso, mantener buenos hábitos de higiene bucal diaria, añadiendo el uso de enjuagues bucales formulados con cloruro de cetilpiridinio, CPC, podría ser una herramienta muy preventiva, como nos detalla la experta de Dentight, la doctora Vanessa Blanc. Doctora Blanc, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Háblenos de esa molécula antiséptica, por favor. Pues ciertamente es una molécula antiséptica que está presente, la encontramos en algunos enjuagues bucales y nos ayuda a luchar contra la formación de placa dental porque es un composto activo frente a bacterias y algunos virus. Su efectividad depende sobre todo de qué otros ingredientes lo acompañan y de cómo está formulado el producto. Así que si el CPC está libre para actuar, puede mantenerse en boca hasta cinco horas. O sea, que el simple gesto nos está diciendo que todos podemos hacer en casa usando un colutorio como el que nos aconseja, puede ser muy útil, ¿no? Nos sirve de mucho, sobre todo ahora que estamos en otoño y entran todo tipo de bacterias y virus. Sí, por supuesto. Los investigadores hemos discutido ampliamente respecto a la utilización de estos colutorios que llevan CPC como medida preventiva complementaria contra las infecciones respiratorias. Y lo cierto es que a la luz de los resultados que estamos obteniendo en los estudios clínicos, sí que creemos que podría tener un impacto positivo contra la transmisión de estas patologías. Tenemos que pensar que la saliva es que es el principal vector de transmisión de virus respiratorios. Toser una sola vez. Una conversación de cinco minutitos puede producir 3.000 microgotas de saliva que no vemos o estornudar podemos llegar a las 40.000. Por tanto, complementar la higiene de boca con un colutorio con CPC es que va más allá de la salud bucal porque puede impactar efectivamente en la salud general. Colutorio con CPC. Nos quedamos con la copla, nos quedamos con esa idea. Gracias, doctora. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues como hemos oído, para protegernos se recomienda el uso de colutorios con CPC, pero no todos los CPC son iguales. Es importante la investigación que hay detrás, la galénica en sus fórmulas. Por eso hay que confiar en Vitis y escoger sus pastas y colutorios con CPC. Porque Vitis es prevención. Vitis, más que una boca, es salud. Pues nada, la semana que viene más salud dental con la experta de Dentine, la doctora Vanessa Blanc. La salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con Vitis. Porque tu boca es única. Protege y cuídala con la gama de cepillos, pastas y colutorios con CPC de Vitis. Que si adapte mejor a tus necesidades. De venta en farmacias y para farmacias. Vitis, más que una boca, es salud.